Bueno, queridos amigos, hay noticias internacionales de mucha significación, uno tiene que abrir los ojos más allá de la parroquia, porque están pasando cosas muy serias para el mundo. 12 de junio en Singapur, reunión de Donald Trump y de Kim Jong-un. Sí, señor. Todo está previsto ya para esa reunión que tanto está esperando el mundo con... Bueno, estamos muy atentos todos a ver qué pasa y que no le dé a uno de estos dos personajes por cancelar el último minuto, como ya intentaron cancelarla en algún momento. Por ahora, todo está firme. Todo está firme, 12 de junio, es decir, dentro de seis días, ya, a comienzos de la semana entrante, una jornada decisiva para la paz mundial. Pero, pero, siempre hay un pero, Irán, que está amenazado de sanciones por los Estados Unidos, que ha insistido en que está adelantando un programa de reducción de sus investigaciones nucleares, ahora amenaza con profundizarlas. ¿Le va a resultar eso con Trump? ¿Le va a salir bien? Difícil, 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 doctor Londoño. Muy difícil. Entonces, vamos a ver qué sucede. No hay reacciones en los mercados, los mercados parecen tranquilos, ya a Irán no le están creyendo mucho. Le pasa lo del pastorcito mentiroso, ¿no? Que dijo tantas veces, tantas veces que venía el lobo... Amenaza y amenaza, bueno, sí. Que ya nadie les creyó, ya nadie le creyó. Hasta que llega el lobo. Hasta que llega el lobo y se come las ovejas. Entonces, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa con Irán, vamos a ver qué pasa con la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. Bueno, Sergio, y usted que estuvo en España, ¿cómo ve este nuevo gobierno de Sánchez, aliado con quienes fueron sus enemigos, sus rivales, sus contradictores, con el Partido Comunista de Iglesias y con los independistas catalanes? Pues, muy difícil la gobernabilidad, ¿no? Es un momento difícil por el que atraviesa España. Y, claro, gobernar con los independentistas, pues, es un reto gigantesco. Además, porque está gobernando, hay que recordarlo, está gobernando sin haber sido elegido por el pueblo. Que es donde está lo complejo de este sistema español. Sistema difícil de entender, ¿no? Sí, muy difícil. Constitucionalmente que hubo una reunión entre fuerzas enemigas, pero que coinciden en querer tumbar al gobierno, lo tumban, con una moción de censura, y el que promueve la censura queda de jefe de gobierno. Sí. Que es el caso de Sánchez. Un trabajo muchísimo. Por eso, aliado con los catalanes, aliado con los vascos, aliado con los comunistas, eso, ¿de ahí qué va a salir? Es decir, ¿qué tipo de política va a hacer Sánchez? No, empezando porque queda completamente comprometido con quienes, pues, lo apoyaron en ese voto contra Rajoy. Está comprometido con ellos, y está comprometido, de nuevo, uno de los puntos más complicados, es que está comprometido con los independentistas. Entonces, ¿cómo va a ser esa relación con los independentistas, con los catalanes? Y con los comunistas, con Podemos, con el señor Pablo Iglesias, que no es un hueso fácil de roer. O sea, lleno ahora de fuerza, y le dice, bueno, la mitad del poder para mí, ¿o qué me va a dar? Porque Sánchez empezó con un gabinete que es completamente del PSOE. Y el PSOE no fue el que tumbó a Rajoy. No, 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 eso solo no habría podido el PSOE, por supuesto. Es más, había sufrido unas derrotas tan estrepitosas, y había ido tan mal, que la gente decía que Sánchez estaba definitivamente liquidado. Es que estaba completamente por fuera, estaba por fuera del abanico. Muy bien. Y resurgió de una manera que todavía muchos no se lo explican. Y queda jefe de gobierno, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde va España? ¿Y para dónde va Italia? Que queda en manos de un gobierno que ya se manifestó, y ya dijo que Italia no va a ser más el campamento de refugiados. Entonces, ¿qué va a pasar con los refugiados, con los que se están tirando al mar desde África para llegar a cualquier parte? Si llegan a Italia, ¿qué les pasa? Esa es la gran incógnita, y el tema de la estabilidad en Italia, doctor Londoño, pues yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo la estabilidad en Italia. Cambio tras cambio tras cambio, y ahora pues un cambio bastante radical. Alguna con Berlusconi. Bueno, con Berlusconi quizá. Había tenido también alguna estabilidad con el partido cristiano, con los demócratas cristianos. Pero Italia es prácticamente ingobernable, y ahora pues con una alianza de partidos ahí logra hacer gobierno, y le entregan el gobierno a una persona que es enemiga del euro, y enemiga del comercio europeo. Entonces, aunque Giuseppe Conte dice que van a permanecer de todos modos en la Unión Europea, pero anuncia una apertura hacia Rusia. Entonces... ¿Apertura hacia Rusia? Sí, señor. O sea que el hombre es izquierda. Pues, sí, señor. Pero estaba diciendo que uno de los partidos triunfantes es casi de extrema derecha. Bueno, pues, doctor Londoño, yo creo que un tema de coaliciones, ¿no? Como ocurre aquí, como ocurre en España, pues en Italia también pasa lo mismo. Pero de coaliciones entre partidos tan contradictorios como la extrema izquierda y la extrema derecha, pues Dios santo. La política es dinámica en Italia también. Y, además, allá sí que es cierto que es dinámica. Allá es dinámica, doctor Londoño. Bueno, pues, sí, anuncia la apertura a Rusia en un momento muy interesante porque, como lo relatábamos en nuestro boletín internacional de noticias, Putin visita a Austria. Así pues que, bueno, se le van abriendo las puertas de Occidente a Rusia. Y Rusia, por supuesto, no desperdicia un solo minuto para entrar. No desperdicia un solo minuto para entrar. Mientras tanto, los mercados están relativamente tranquilos o bastante tranquilos. No hay noticias particulares sobre esto. Y en Colombia seguimos pendientes de lo que pase con Hidroituango. Sí, señor. Mire, a propósito del primer ministro de Italia, lo reseña el país de España como un ex votante de izquierdas. Un ex votante de izquierdas. Así lo definen. Pero, pues, la política es dinámica, doctor Londoño. Ave María. Ave María. Bueno, y está que empieza el Mundial. Y entonces el Mundial le va a dar un aire a Putin. Y Rusia va a estar en el centro, en el corazón del universo. Porque recordemos que este es el espectáculo más visto en el mundo. En el mundo. Que daba por conquistarle el mercado de los Estados Unidos, a través de la colonia latinoamericana, ha ganado mucho terreno el fútbol, porque a ellos lo que les gusta es el fútbol americano. Este soccer, pues, no tenía mucho prestigio allá, pero lo está cobrando. Telemundo es el que va a transmitir el Mundial de Fútbol en los Estados Unidos. Y es el mundo entero. Son los países de África, son los países de Asia, son los países de Europa, los países de América, el mundo entero pendiente del Mundial de Rusia. Muy curioso, doctor Londoño, lo que usted está diciendo, que en Estados Unidos, pues, el soccer, como lo conocen allá, nunca haya pegado con fuerza. Ahora, pues, va despegando. Tuvieron su Mundial también, ¿no? El Mundial que se hubo en Estados Unidos, 94, tal vez. Mundial donde nos fue muy mal. Se acuerda, pues, del autogol de Andrés Escobar. Se acuerda, y recuerda, el asesinato de Andrés Escobar aquí a manos de unos mafiosos. Ese es un Mundial de muy triste recordación para Colombia, el Mundial de los Estados Unidos. Esperemos que ahora nos vaya bien. En Rusia algunos tienen mucha fe, otros la tienen menos. Un equipo que no está muy fuerte en la delantera, no hace goles, no mete goles. Y una defensa que tiene también. Vamos a ver, vamos a ver. Buenos jugadores, hay buenos, claros que los hay. Y vamos a ver si Pekerman logra conformar un gran equipo. Pero lo que estábamos hablando era de política. Y del significado y el alcance político que tiene el Mundial de Fútbol en Rusia, que lo tiene mucho, mucho. En propaganda turística, por ejemplo, lo tiene inmensamente. Eran lugares preciosos que tiene Rusia y que la gente no conoce. Ahora los va a conocer todos a través de la televisión. Sí, sí, sí. Y Putin se convierte hoy por hoy en el ombligo del mundo. Obviamente con el manejo directo de situaciones difíciles, porque el señor Trump está dando mucha papaya. La verdad es esa. Sí, y es que lo de la política y el fútbol se cruzan todo el tiempo. Ya Tata nos contará con más detalle. Pero pues la suspensión del partido entre Argentina e Israel es una muestra de cómo los efectos de Donald Trump tienen semejante alcance. Venir a Jerusalén en este momento en el que todo el mundo está enfadado con lo que ha hecho Trump es muy grave. Dijo Susan Shalabi, que es del Departamento Internacional de la Federación Palestina de Fútbol. Así pues que vamos viendo cómo la política también se mete en el fútbol y sobre todo temas tan sensibles como este que llevan a que se cancele un partido amistoso que se iba a disputar entre Argentina e Israel. Sí, eso lo estaban convirtiendo los palestinos en un motivo de guerra. Y habían dicho que Messi iba a jugar sobre los cadáveres de los palestinos. Por Dios, por Dios, por Dios. Doctor, usted ahora empezó el tema de Hidroituango. En este momento está empezando otra reunión de alto nivel allá porque me han comunicado personas que están metidas dentro del proceso que la llave sigue abierta. La llave sigue abierta y el agua está metida, no sabemos por dónde. Sí, eso de que tapan la salida, pues tapan la salida, pero entonces el agua el camino coge. El agua busca y sale con todo. Bueno, esa caída, esa caída y esa tapada del túnel, del primer túnel, eso fue fatal, fatal. Y la decisión que se tuvo que tomar de meter el agua por la casa de máquinas, nadie sabe el alcance de los daños que eso produzca, nadie. Lo que están diciendo es que ahí está la culpa del estrés de la montaña. ¡Gracias! 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 Gracias.